¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, una vez más de saludos, no puedo ocultar mi felicidad, una vez más en mi lado de la vida toque mi puerta por tercera ocasión, soy padre de una hermosa niña, no lo puedo ocultar, pero hoy vamos a hablar de un tema bastante adecuado por ustedes y no de la felicidad que traigo yo en estos momentos, sino que este nuevo video que les voy a mostrar. Así que amigos, sin darle vueltas al asunto, ya saben, comenzamos con este nuevo video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí saludándoles con todas las ganas del mundo para traerles a ustedes un tema de interés social. Este caso no es una excepción y como otras veces voy a hablar de un tema que a muchos de nosotros nos ha dado la vuelta en la cabeza y a la hora de hablar de civilizaciones antiguas nos ha dejado mucho que pensar. Para eso hoy les traigo un top 6 de las teorías de esta existencia. Top 6 de las teorías de la existencia de la Atlántida. Comenzamos. Para empezar a entender realmente qué fue la Atlántida o Atlantis, hay que empezar por lo que realmente fue y quién la describió. La legendaria civilización de Atlantis aparece mencionada en algunas pocas páginas de los famosos diálogos del filósofo griego Platón. Según él, la Atlántida habría existido unos 9000 años antes de su propio tiempo y habría desaparecido misteriosamente en el mar a lo largo de solamente un día. A través de los siglos, escritores, historiadores, científicos y exploradores han debatido acerca de su posible existencia real. Aquí, un repaso de las mejores listas y las mejores teorías de esta misteriosa civilización. En su libro de 1882, La Atlántida, un mundo interdiluviano, el escritor Antudius Donany propone que los logros del mundo antiguo, tales como la metalurgia, el lenguaje y la agricultura, deben haber sido adaptados o dictados por una civilización avanzada previa a nuestros otros, ya que los antiguos no eran tan sofisticados para desarrollar estos avances. Luego describe un continente inundado ahí donde Platón habría ubicado el océano Atlántico, a las afueras de las columnas de Hércules, donde son rocas que marcan el estrello de Gibraltar. En el número 6 tenemos Atlantis, fue un continente de repente se hundió en el océano Atlántico. En la década de 1970, el escritor especializado en fenómenos paranormales Charles Berling afirmó que la Atlántida era un continente real ubicado cerca de las Bahamas, que fue víctima del célebre Triángulo de las Bermudas, misteriosa religión donde el Atlántico y un gran número de buques ha desaparecido sin dejar ningún rastro. En el número 5 tenemos Atlantis, fue tragado por el Triángulo de las Bermudas. Otra teoría indica que la Atlántida era en realidad una versión mucho más templada de lo que hoy es la Antártida. Charles Hapgood, autor prologado de Albert Einstein, explica que hace unos 12.000 años la corteza terrestre se movió, desplazando al continente misterioso que se convirtió en la Antártida. Aquel continente más templado fue en lugar de una civilización avanzada, pero de repentino cambio a su actual ubicación lo dejó enterrado bajo las capas del hielo. En el número 4 tenemos, la Atlántida era realmente la Antártida. Esa teoría supone que la Atlántida era ficticia, y que la historia de su desaparición fue inspirada por un evento histórico real, la ruptura del bósforo por el mar Mediterráneo y la posterior inundación del mar Negro. En torno a 5.600 a.C., cuando los habitantes de la región se dispersaron, sus versiones de este episodio viajaron por el mundo y mutaron hasta convertirse en el mítido de la Atlántida. En el número 3 tenemos, la historia de la Atlántida era una narración mítica de la inundación del mar Negro. Una de las teorías más recientes de la Atlántida se refiere a una civilización que floreció en las islas griegas de Creta y Tera, hoy Santorini, hace más de 4.000 años. Los minoicos construyeron espléndidos palacios, caminos pavimentados y fueron los primeros europeos en utilizar el lenguaje escrito. En el apogeo de su poder, sin embargo, desaparecieron de repente de la historia, un misterio perdurable que ha alimentado la creencia del vínculo entre esta gran civilización condenada y la Atlántida de Platón. En el número 2 tenemos, Atlantis, es la historia de la civilización minoica. Una de mis favoritas, y en la que muchos nos ha llegado el tema y a la cabeza, la mayoría de los historiadores y científicos concluyen que la historia real del reino perdido de la Atlántica de Platón era ficticia y creada por él mismo. De acuerdo con este argumento, el filósofo grego inventó la Atlántida para dar cuenta de una civilización ideal, y de su desaparición funcionaría como una advertencia de los dioses que castigarían la arrogancia humana. En el número 1 tenemos, Atlantis, fue inventada por el mismo Platón. Amigos, 6 teorías, 6 avances, 6 posibles teorías de lo que pudo y fue, para algunos, la civilización más avanzada de la antigüedad. Y no hablo de la civilización sumeria, ni Egipto, ni Grecia, ni mucho menos. Hablo de una civilización que tenía electricidad, que podía generarla, la mítica Atlántida. Muchos dicen que era el dominio de Poseidón, el dios del mar de la mitología griega, pero muchos otros la consideramos un continente perdido y aún no he encontrado. La próxima vez que voltees a ver al mar, recuerda que tal vez algún día tu casa esté debajo de él. Querido amigo suscriptor, si el video te ha gustado ya sabes que es lo que debes de hacer, compártelo, dale tu pulgar arriba y sobre todo opina. Suscríbete también al canal, ya sabes aquí abajo hay un botón en el cual lo puedes revisar. Una vez que lo hagas, por favor te voy a pedir que te piques al engrane que se encuentra en el lado del botón de suscripción y le debes recibir notificaciones en tu correo electrónico para que veas todos los videos y nuevos movimientos que hago en este canal. También te voy a pedir que aquí abajo sigas las redes en las que tengo cuenta. Normalmente estoy activo en todas ellas y aquí se encuentran los links que te van a llevar directamente a ellas. También te voy a dejar estos cuatro canales que ves aquí en pantalla, pícale los links que ves y los que te estoy dejando, ve el contenido que te muestran y si te gusta, apóyalos como lo haces conmigo. De todas maneras te voy a dejar también como puedes compartir este video, ya sabes, con el hashtag favorito de tu servidor, te voy a dejar mi Twitter, mi Instagram y sobre todo mi cuenta YouNow. Estoy realizando directos los jueves y los días domingo, normalmente siempre puedo hacerlos. Amigo, amiga, te agradezco que te hayas quedado hasta el final de este video y te haya gustado, le hayas dado a compartir y sobre todo tu pulgar arriba. Te agradezco, te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.